Segunda parte en otro orden de ideas de la entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de tener la tarde de ayer con Gloria Trevi La Trevi nos revela como fue que Mr. Trevi, es decir el alter ego varonil de hombre que tiene ella Aparece en su nuevo show e insisto, yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que no le importa mucho a Gloria Trevi Ahora el disco, te amo, que discazo, que selección de temas Y es un riesgo muy grande porque después de dos éxitos contundentes con temas originales tuyos, con canciones inéditas Sacas un tema de hits, covers, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es igual Yo los llamo clásicos, porque por respeto al trabajo, porque yo creo que el trabajo que hizo Humberto Gatica Que es el productor de este disco, es un trabajo tan extraordinario Que reinventó cada canción, cada arreglo, mantuvo, fue muy respetuoso con la integridad de la canción El abanico y el mosaico de público que te sigue es un mosaico heterogéneo Que va desde niños, niñas, señoras, abuelitas, la población heterosexual, la comunidad gay ¿En cuánto te sientes más cómoda tú? ¿Con quién te sientes más cómoda? Yo soy universal, fíjate que cuando estaba más chavita yo era muy feminista Pero no, ahorita yo soy súper universal He comprendido que no es que no me gusten ciertas actitudes de los hombres Sino que hay hombres que no deberían de ser llamados hombres ¿Me puedes explicar el concepto de Mr. Trevi? O sea, porque lo he escuchado y no lo he querido entender ni no lo he querido asimilar Entonces dije, cada vez que... ¿Por qué, sientes la competencia? Un poco ¿Sientes la competencia? Sí, sí, un poco ¿Un poquito? Puede ser un poco Entonces... ¿Ustedes cortes bien con su mujer? Porque igual se va con Mr. Trevi Le he bajado el sonido cada vez que usted habla de Mr. Trevi hasta llegar ahí a hablar contigo Cuéntame de Mr. Trevi, por favor ¿Por qué? Te voy a contar que Mr. Trevi yo siempre he estado ahí O sea, yo llegué a la vida de Gloria cuando vi que le estaban haciendo daño Cuando vi que le estaban queriendo hacer llorar Entonces yo llegué ahí para que ella se riera Yo llegué ahí para subirme a las mesas de las noticias y ayudarla a llamar la atención Para encuerar a los pelados y para darle un moquetazo al que se quisiera pasar de vivo con ella Y meterle la mano en un camión Que lo que pasa es que estaba ahí en tu casa de Acapulco Escuchando unas canciones con unos amigos en una bohemiada La cervecita, el atardecer, súper lindo Y yo ni me había dado cuenta ¿O sea, si te haces permiso? Sí Porque te conoces poco así, ¿no? Sí, poquito, pues es que no tengo tanto tiempo Claro Pero... y a mí tenía mucho tiempo la disquera pidiéndome un disco de clásicos, de catálogo De concepto De concepto Y yo decía no, y no, y no Porque yo ahorita ya tengo el disco de Inéditas preparado y con un concepto también muy padre y todo Temas tuyos Con temas míos y todo Entonces, pero cuando yo escuché con mis amigos la canción de Cama y Mesa que dice Quiero ser tu canción, que coincide a mí Quiero rozarme en tus labios y ser tu carne Y dije, ¿por qué no fui hombre para cantar estas canciones? Y dije, ¿y por qué no voy a ser hombre para cantarlas? Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta de que esto nace porque Tú que conoces también a mi marido y todo Él me ama, pero tenía un rato que como que no me lo estaba diciendo De la manera en la que yo necesitaba que me lo hiciera Fíjate que ese cuate, tu marido Armando, te ama más de lo que la gente nos damos cuenta O sea, es un muchacho que está tan pendiente de ti siempre Que no te falte el agua, que no te falten al respeto Lo que extraño mucho Que esté el pago antes, que los músicos estén bien, que suene correcto O sea, y es la parte ruda, es la parte necesaria de ti Sí, la verdad que sí Pero créeme que tienen que tener cuidado ustedes los hombres Porque ustedes los hombres creen que nada más porque Porque traen palgasto o porque están ahí cuidándonos o porque nos acompañan al doctor Ustedes traen palgoso Sí, pero ustedes creen que ya con eso Nosotras sentimos o sabemos que nos aman Y la mujer necesitamos de otro tipo de detalles No es que seamos complicadas como a veces dicen Sino que nosotros, no somos de ese práctico Nosotros queremos la flor Queremos la mirada, queremos el pellizquito ¿Sí? La nalgadita Algo Sí, el, el, véngase para acá, es mía ¿Me entiendes? El, quiero mucho Pero no, no nada más cuando, cuando es el acto pronunciar del amor O cuando, ¿sí me entiendes? Sino de sorpresa Sino con frecuencia Exacto, no nada más en el aniversario O en el cumpleaños Sino las sorpresas Son tan necesarias Entonces yo no me había dado cuenta Porque también yo estoy ocupada También yo estoy trabajando También yo estoy cansada Y no me había dado cuenta de Cómo me estaba sintiendo vacía De ese tipo de detalles Hasta que aparece Mr. Trevi A decir de qué manera Quiero ser amada Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!